Hola, amigos de Miami TV, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de Tu Sexóloga Personal. Mi nombre es Jilu. Para los que lo estén viendo por primera vez, en estas semanas estuvimos hablando un montonazo. Me han dejado mensajes. Así que en el día de hoy voy a darle una respuesta a uno de sus mensajes, a una de sus anécdotas. Han pedido un consejo en especial. Así que voy a aprovechar para poder hablar que tiene que ver con el tema que vamos a hablar un poquito hoy, sí. Y vamos a seguir, por supuesto, en el resto de la semana. Acá en Argentina se festeja la semana de la dulzura. Así que muchas gracias. Voy a estar trayéndole recetas, sí, de unos ricos bombones saludables y unos bombones, ¿no? Que para que todo el mundo pueda comer, que son muy famosos, la receta casera de los Ferrero Roger y una receta mía que les voy a traer el día miércoles. Espero que no se la pierdan. Hablando de la semana de la dulzura, vamos a ponernos en contexto. Le voy a contar un poquitito de qué se trata y que va a tener que ver con una de las preguntas que me han hecho. Sí, ¿qué afrodisíacos puedo consumir naturales? ¿Esto es verdad? ¿Esto funciona? ¿No? Bueno, se ha dicho por milenios de que hablamos del chocolate. En este caso, uno de los productos más vendidos en la semana del primero al 7 de julio es el chocolate. En Argentina, ¿por qué se festeja la semana de la dulzura? Esto es por promover las ventas de una empresa, así como se ha hecho, digamos, no solamente de pareja, sino también de mostrar dulzura. Y el lema es una golosina por un beso, un chocolate por un beso. Bueno, aunque no estén en Argentina, me estén viendo de otros lados, los invito a poder hacerlo, a poder regalar, que es una muestra de afecto. Y es algo de demostración de las personas que ustedes quieren. Y por qué no también un afrodisíaco para muchas personas, eso depende de cada cuerpo, ¿sí? Lo de los afrodisíacos, una de las preguntas que me habían hecho, bueno, viene desde la diosa Afrodita, desde el griego, desde Grecia, la Antigua Grecia, y Venus desde los romanos, ¿sí? Vamos a ponernos un poco, para poner un poco en contexto, pero más allá de esto, es algo que está en el presente de poder, cuando nosotros queremos agasajar a nuestra pareja, queremos agasajar a alguien, le damos un presente, una golosina, unos bombones, y esto es un estímulo. O sea, todo regalo, todo presente, toda atención es un estímulo, y eso ya de por sí es un afrodisíaco que activa nuestra dopamina, que activa todo nuestro sistema, y eso nos pone en conexión con las cosas que más nos gusta, del hecho ya de pensar en alguien especial, y de poder motivar a esa persona, de poder pensar en qué cosas le gustan, ¿no? Una de las preguntas que me han traído acá es que es el aniversario, ¿no? Y que quiere sorprenderlo a su pareja, y bueno, ¿qué puede hacer para sorprenderlo? Voy a leer un poquito, porque me han llegado otros mensajes, y bueno, les comento de mientras que me están llegando que en esta semana vamos a hablar muchísimo de esto durante las recetas que vamos a traer. Acá me preguntan también qué otros afrodisíacos hay aparte del chocolate. Bueno, ya les voy a estar respondiendo. Bueno, otros que podemos hablar aparte de lo que es el chocolate, hay muchos mitos de parte de esto, tiene que ver en qué lugar del mundo estemos, qué es lo que a ustedes les guste, ¿no? Por ejemplo, en Asia se consumen muchísimo los mariscos. En mi caso, a mí, soy alérgica, me hace súper mal eso. Pero, bueno, depende por eso cada persona, ¿no? Después, incluso en Estados Unidos, escuché que algunas personas, acá no es, digamos, así común, pero que algunas personas comen los testículos del toro para sentirse más vigorosos, que es algo, digamos, así normal. Acá, bueno, también se ha escuchado mucho sobre las ostras. Y, bueno, eso tiene que ver muchísimo con el contenido, digamos, así que nosotros le demos en un contexto sexual si hay algunos olores que a nosotros nos causan placer. Esto también es muy importante e incluso es muy importante en las fragancias, en los perfumes. Esto por año se ha estudiado y eso tiene que ver con los olores que a nosotros nos agradan y los que no. Entonces, podemos decir que es particular de cada persona, que esto del afrodisíaco vamos a ir descubriéndolo, indagando a nuestra pareja qué es lo que les gusta, ir sabiendo si les gustan los aromas más intensos o no. Entonces, creo que todo es pensado en un contexto y para la persona que me escribió de que quiere darle una sorpresa y algo innovadora, algo sexual, puedo decirle que si le gusta ir a cenar afuera, una buena idea sería, por ejemplo, dejarle un mensaje o una tarjeta de invitación y no ir juntos y no encontrarse en ese lugar. Entonces, eso por ahí permite muchísimo pensar en qué ponerse, pensar quizás un perfume que hace tiempo no se ponía ni que a esa persona le gustaba. O, bueno, de vestirse diferente a quizás a como lo hagan en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, es una buena oportunidad para vestirse súper sexy, súper elegante, como al principio de toda relación, ¿no? Que uno se tarda muchísimo por ahí más en poder arreglarse, en fijarse en cada detalle. Y, bueno, se trata, digamos, de todas esas cosas que no se pierdan de lo que sea una vez al mes poder tener una salida especial, de poder pensar en la otra persona, en los gustos. Y, bueno, esto tiene que ver mucho en la higiene, tiene que ver en los perfumes que uno usa, en qué colores se elige, que la otra persona le atraen. Y, por supuesto, sí, también tiene que ver con las comidas. Muchos estudios han dicho de que científicamente no se comprueban, pero otros estudios han dicho de que cuando analizan los alimentos, les doy un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos alimentos que podemos hablarlo en las recetas incluso, pero uno de los ejemplos sería el ginseng. En este caso, el ginseng, lo que trabaja mucho es en el sistema nervioso, en la irrigación de la sangre. Esto hace que las arterias del pene se relajen. Entonces, va a fluir todo mucho mejor y va a haber una relajación. Hay alimentos que, por supuesto, nos favorecen. Entonces, sí podemos averiguar, sí pueden hacerme consultas con respecto a eso. Y tiene que ver, por supuesto, con el gusto de cada persona, de su pareja, de la persona que quieran sorprender. Pueden hacerle preguntas sutiles si no la conocen tanto, si es una primera cita, pero es algo que no es menor y estaría bueno para una cita poder tenerlo en cuenta, a todas estas cosas. Y, por supuesto, si va a haber acción, tiene que ver mucho la ropa interior que tengamos, todo lo previo que hagamos. Con respecto a los alimentos que me habían también consultado, podemos ir haciendo un detalle, en los otros programas, pueden ir contándome qué recetas son las que a ustedes más consumen, qué es lo que más les gusta, qué tipo de citas, qué es lo que hacen en una primera cita. También lo podemos ir charlando, trabajando, cuáles, por supuesto, todos tienen miedo, todos tienen cuestiones, tabús al momento de tener una relación y eso tiene que ver mucho qué es lo que nos produce la otra persona. Así que, bueno, voy a estar leyéndolos, voy a estar escuchando todas las preguntas que ustedes tengan. Les voy a ir comentando de que, bueno, de que me han propuesto incluso que haga una receta afrodisíaca que quieren verla en vivo. Bueno, sí, por supuesto, a partir de la semana que viene podemos tener disponible para poder estar haciendo las recetas en la cocina. En esta semana, como es, bueno, alusión a la semana de la dulcera, voy a traerles unos bombones riquísimos que espero que no se lo pierdan. También, por supuesto, con una próxima producción de fotos. Acá me preguntan por las redes y con la producción de fotos ya estuvimos haciendo con videos. Genial. También con comida. Bueno, acá dice quiero con chocolate. Sí, sí, por supuesto que sí. Vamos a hacer con chocolate, con de todo. Así que, bueno, no se estén perdiendo. Espero que estén siguiendo mis redes sociales. Acá, bueno, me dice que, bueno, sí, una de las cosas que habían escrito, el sexo es realmente bueno para liberar el estrés. Eso es lo que habían dicho antes. Justo estaba leyendo esto y sí, o sea, es muy importante. ¿Cuántas veces en la semana estaría bien para hacerlo con mi pareja? Bueno, en este caso es particular de cada uno, no es que algo esté bien o esté mal en este caso. Voy a estar por ahí leyendo más a detalle si quieren por ahí comentarme un poco la situación, porque depende también sus trabajos, cómo son sus hábitos, cómo son sus horarios, pero en líneas generales lo importante siempre es tener esa conexión de poder innovar, de poder también recordar, ¿no? Los primeros tiempos si a la persona le gusta va a salir o va a hacer cosas afuera, fuera de la casa, entonces eso que no se vuelva una rutina. Acá me dicen te puedo contar mi historia, necesitarás muchos programas. Bueno, en este caso nosotros también, así como traemos la historia de que quería sorprender en el aniversario a su esposa, nos podés contar tu historia, nos podés contar tus fantasías, tus anécdotas, lo que quieras. Bueno, la meditación sí, también es muy importante. Existen muchas, existen muchísimas técnicas. Una de las técnicas sí que también se hace es una meditación para tener un sexo, también lo que viene al sexo trántrico, el sexo, digamos, prolongado por un tiempo, todo lo que, del espacio en el lugar que se dé, que sea en ese sentido pensado, ¿sí? Que en lugar que no los interrumpan. ¿Cómo es lo de la semana de la dulzura? Bueno, acá, por ejemplo, depende. Hay algunos trabajos que incluso te dan como un presente de amabilidad. Generalmente, sí, es algo, digamos, así que se le da a las parejas. Si son más jóvenes, por ahí van a un lugar y van a salir mucho lo de los boliches, por ejemplo, lo de los lugares de discoteca, lo que hacen es a las mujeres cuando entran le dan un, ahora, ¿no? Le dan un pico dulce que es una bolosina, que es una chupaleta. ¿Cómo se les dice allá? Un candy. ¿Cómo? Un candy. Candy. Bueno, un candy. A veces estaría bueno para hacerlo casero también. Un loli pop. Un loli pop, claro. Bueno, me encantaría hacer fotos. Siempre quise hacer las fotos esas súper sexys que hacen con golosinas, que hacen con las chupaletas, que le tiran los, no recuerdo cómo se llama, pero son como confites, confites como los M&M también. Me encanta, me encantaría hacer una producción así de eso, la verdad que de esas nunca hice, pero todo muy candy, muy sweet, muy pink, rosa, me encanta, es todo eso, me encanta. Bueno, es que yo antes, bueno, digo antes, estoy hablando de hace un año, no estoy hablando de hace muchísimo, hacía cosplay y me encanta, me encanta todo eso, creo que a los hombres les seduce, viene, digamos, mucho desde la parte de oriente, ¿no? todo esto, pero acá también ya les gusta muchísimo, todos, se hace mucha fantasía, lo que es de algo aniñado, así algo vestido, crear un personaje, ¿por qué no? Ustedes pueden crear el personaje que a ustedes más les gusta, en mi caso, me gusta mucho hacer el propio, el mío, tenía una peluca rosa, bueno, me hacía fotos, lo mismo con eso, incluso iba a las Comic Con, amo, me encanta, me encanta, iba a las Comic Con y amaba a mi propio personaje, o bueno, me gustan mucho los superhéroes, entonces, me hacía, me he dado mis propios poderes y atributos y ahí me armaba con lo que tenía y iba, sin vergüenza alguna. Bueno, todos tenemos, ¿no? algo de nuestra personalidad que tenemos un poco de inhibición y otras cosas que no, en este caso no, yo no tenía cero vergüenza para ese tipo de cosas, era por ahí, soy más tímida en otras cosas que, que bueno, para los curiosos no les voy a decir ahora, descubranlo, pero bueno, sí, en eso me encantaba, me encantaba y estaría bueno hacer una producción de esas, así que, bueno, creo que va a estar llegando, que no se lo tienen que perder y con respecto a eso también, que estamos hablando del tema de los afrodisíacos, es súper genial que puedan estar pensando en algún personaje o de estar pensando en una situación fuera de lo normal, qué cosas por ahí más le excitan o les pasa por la cabeza de que les gustaría disfrazarse, ponerse, ver algo que ven por ahí en las redes sociales que les guste, digan, me gustaría ponerme esto, pero no tengo ocasiones y bueno, hay que crear las ocasiones más allá de tener o no un evento, voy a contarles un secretito, en este caso nunca hice cosplay íntimamente o sexualmente para nadie, pero bueno, siempre me he sacado yo fotos y he ido a Comic Con, pero bueno, por eso, tiene que ver muchísimo que si ustedes quieren cumplir esa fantasía o quieren llevarla a cabo o también mucho de la persona con la que ustedes estén, la confianza es súper fundamental y súper importante, así que bueno. ¿Cuándo veremos tus contenidos? Bueno, a ver, esto vamos a estar, ya estuvimos haciendo como les dije, que no se pueden perder las producciones, así que más o menos por fin de la semana va a estar todo y próximamente, las cosas que les estoy mencionando, todas las ideas que van surgiendo, todas las propuestas que ustedes también tengan, por supuesto, son tomadas en cuenta. ¿Cuáles son tus fantasías? Bueno, tengo un montón, pero la mayoría sería como un 70% no las, digamos, todavía cumplidos, están ahí. Me encantaría, bueno, también muchísimo de esto que les estoy diciendo, de poder ponerme en personaje, de estar en un espacio abierto como verde, me imagino. también pasa que, bueno, es complicado, no me lo tendría que alquilar para mí sola. Me encantaría esos que son resbaladizos, inflables. No sé cómo por ahí, digamos, le dicen, le dicen, ya cómo le dirían en los inflables, pero los que saltan. Claro, sí que son como juegos, juegos, me encanta, me encanta, soy súper divertida, sí, me gusta, más allá, digamos, de lo sexual, a mí me gusta divertirme muchísimo, me gusta vivir jugando, me encantan las cosas lúdicas, los juegos de mesa, los parques de diversiones, entonces creo que todo lo que tenga diversión de que yo a la vez de sentir placer y pueda divertirme crea parte de mis fantasías. Entonces, por su lado, también va eso, ¿no? Que es lo que a ustedes más les encanta, les gustan los lugares públicos, les gusta más lo íntimo, les gustan las piletas, las duchas, los jacuzzis, depende en qué contexto se dé, bueno, vayan creando y qué mejor para un aniversario, por supuesto, en este caso a esta persona le encanta ir a cenar afuera y bueno, como si son completos desconocidos y él tiene como tarea tener que conquistarla, tener que encontrarla desde ese lugar así como si fuera una completa extraña, me parece una idea genial. Ahora, si ustedes tienen otras ideas para esta persona que quiere darle una sorpresa de aniversario a su esposa, bienvenido sea, vamos a estar comentándolo incluso en toda la semana más allá de los programas porque me parece algo súper, además de súper sexy, súper sensual, súper tierno que la persona esté más allá de los años querer seguir conquistándola y eso es lo más. Vengo a contarles de que mañana vamos a también a seguir con en nuestro episodio de vínculos la segunda parte estuvo muy bueno la semana pasada, me encanta su participación y bueno, voy a estar esperándolo, no se olviden a la una horario Miami, el día miércoles vamos a traer la receta de los bombones saludables y de los bombones también de la imitación serias de esta versión de los ferreos roger así que tampoco se lo pueden perder, vamos a hablar de nutrición y jueves también vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con nutrición con descenso de peso y aumento de masa muscular para los que vienen ya siguiéndome vamos a hacer unos ejercicios no necesitan en esta semana nada pero pueden ir contándome qué herramientas tienen para ir trabajando a los que me siguen voy a estar contándole cuáles son el reemplazo de esas de esas herramientas esto es un poco lo que vamos a trabajar en toda la semana así que que bueno espero también por supuesto vamos a ir vamos a seguir dando tips y los voy a esperar la semana que viene por supuesto con más anécdotas con más cuentitos eróticos con todo lo que tenga que ver con sus dudas con sus inquietudes dice imagina una cama redonda acá me pone donde tú estés haciendo el amor y detrás de una cortina muchos ojos mirándote detrás de los orificios de la tela oh está genial para me encanta para esto como para una me lo imagino superproducción como una fotonovela ustedes imagínense a los que no saben por ahí bueno fotonovela la seguidilla de un diálogo de una foto que te va contando una historia otra foto que te va llevando esto es muy mental esto es una fantasía que es muy visual por supuesto porque no hay diálogos pero uno sabe o imagina lo que puede llegar a pasar en la próxima foto ¿no? la próxima secuencia y esto es genial una idea me parece grandiosa para poder hacerlo en pareja o hacerlo uno mismo y enviársela ¿no? como como una sorpresita eso ¿por qué no? a su pareja entonces así que otro tip genial fotonovela buena eso es me parece una idea genial ¿por qué no? hacer la propia hacer su propio fotonovelita y pasársela por por mensajito o mostrársela cuando llegué a casa me parece una muy buena idea de aniversario para encender la llama y todo lo que mostrarle todo lo que ustedes tienen ganas de hacer una cama redonda nunca me encantaría conocer una cama redonda no, no, no todavía no no he visto una cama redonda pero no sé por qué pero yo cuando me dicen cama redonda me la imagino una cama roja habré visto seguramente alguna película pero sí es muy muy sexy también seguramente lo habré visto creo que vi una película una vez en forma de corazón inflables ah bueno inflables también colchones colchones de agua ¿quién de acá de los que están viendo alguna vez tuvieron experiencia con un colchón de agua? cuéntenme porque sí es algo que estaría genial y bueno y detrás de una cortina muchos ojos mirando tres detrás de los orificios de la tela bueno podría ser una un mini videíto porque no se podría hacer un mini videíto de este contexto pero bueno para todos los que están mirándome en este programa hablamos de afrodisíacos acá me estaban preguntando qué otros afrodisíacos la gente tiene en cuenta bueno al principio lo dijimos o sea el que más es tenido en cuenta en este caso es el ginseng por toda la energía que aporta desde la China ¿no? y en Perú es el maca que incluso tiene muchos beneficios y en Argentina se puede conseguir es un polvo o puede ser si no te lo venden de diferentes maneras el polvo lo que tiene de bueno es como que ya está preparado para poder consumirlo en un tecito con unas cucharadas y lo incluimos en el té en el yogur en los cereales en las ensaladas y en las comidas siempre recuerden de que todo lo que sea en seco va a tener las propiedades y lo que sea en cocción la pierde apenas un poco pero no es lo mismo ¿sí? todos esos dudas Maca Maca sí M-A-C-A está muy está muy bueno bueno en mi caso yo lo compro en un lugar donde venden todas todas legumbres cosas de tiendas naturistas sería bueno voy a un como un mercado central donde se concentra y venden de todo que es lo que hago para lo que es la mantequilla que venden la mantequilla de maní los cereales la quinoa me encanta por ejemplo en eso también es muy bueno tener energías ¿no? para esto las pasas de uva la quinoa inflada o la quinoa en semilla la quinoa en semilla por ejemplo también se hierve y se puede hacer en una sopa y bueno todas estas cosas que venimos mencionando tienen que ver con estar saludables y si estamos saludables vamos a estar muy vigorosos y vamos a estar muy bien en la parte sexual y bueno todo lo que tenga que ver con alimentación con salud con estar bien y con estar preocupados por nosotros y por la persona que nos rodea o querer estar lo que nos da placer y felicidad está perfecto bienvenido sea y vamos a estar hablando de todo eso y de todas las dudas que ustedes tengan de todo lo que ustedes quieran compartir y traer sus experiencias traer todo lo que le da placer por supuesto y espero sus cuentos sus anécdotas y por supuesto más comentarios gracias por eso les doy un beso enorme espero también que el día de mañana estén conectados no se olviden a la una 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 y cuarto ya vamos a estar ahí seguramente horario pm miami si acá tenemos una hora de diferencia así en esta estación así que bueno hoy tenemos un día un poco primaveral pero medio con humedad lo que veníamos teniendo súper frío espero que ustedes estén disfrutando de su temperatura qué temperatura hay por allá wow bueno súper súper caliente nada que ver acá bueno acá pasamos de tener el abrigo a estar súper destapados hoy pero bueno esperamos esperamos lluvias así que vamos a estar acompañados de unos ricos 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 chocolates ustedes pueden también estar disfrutándolo el día miércoles no se olviden y hacer una versión helada porque no porque esto también se puede comer de las dos maneras a ustedes que están con temperaturas más altas no viene mal digamos así un bocadito bueno les mando un beso enorme los espero mañana 3 2 10 2 1 2 2 2 3